Quizás sea él, tal vez, necesite algunas clases de inglés. ¡Sí! Es imposible que no funcione. Si estás viendo esto, probablemente ya hables español. Posiblemente aprendáis mucho en este vídeo. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, como habéis podido comprobar, vamos a hablar sobre el subjuntivo y también el indicativo, para expresar probabilidades. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Pues si estáis viendo este vídeo, vais a aprender cuándo utilizar el subjuntivo para expresar probabilidades. Pero este vídeo forma parte de un curso de subjuntivo que estoy preparando para todos los hispanófilos e hispanófilas de Spanish with Vicente. Así que si quieres acceder al curso, tan sólo tienes que hacer clic justo aquí, en esta pequeña tarjeta, y podrás acceder al curso, que es una lista de reproducción, con todos mis vídeos con el subjuntivo. Pues bueno amigos, como os he dicho, vamos a hablar sobre cuándo utilizamos el subjuntivo para expresar probabilidad. Y lo vamos a hacer de una forma muy fácil. Os voy a empezar enseñando algunas estructuras de probabilidad. Y si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a dar un consejo para que utilizar el subjuntivo sea más fácil. Te va a encantar el consejo. La primera estructura de probabilidad es ¿Es posible que? O por el contrario, ¿Es imposible que? Cuando utilizamos esto, estamos expresando posibilidades. Básicamente, es posible que, es muy parecido, de hecho, si buscáis en el diccionario, del Diccionario de la Lengua Española, es posible que, es muy parecido a es probable que. Son iguales, en el dictecho, en el diccionario, si ponéis posible, os pone probable, la descripción, básicamente. Así que vamos a hacer dos en uno. Es posible que, y es probable que. Y sus contrarios, es imposible que, es improbable que. Cuando decimos es posible que, o es probable que, estamos expresando que hay un grado de probabilidad. Ni muy alto, ni muy bajo. Simplemente, no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Por lo tanto, vamos a utilizar el subjuntivo. Es posible que tenga que repetir esto otra vez. ¡Vale, sí! Lo repito. Cuando utilizamos es posible que, es probable que, al no estar seguros de algo, al expresar una duda, vamos a utilizar el subjuntivo seguidamente. De la misma forma que cuando decimos es imposible que, es improbable que. Funcionan igual. Es posible que ya lo hayáis entendido, ¿verdad? Pues muy bien, como estoy expresando una duda, es posible que ya lo hayáis entendido, voy a utilizar el subjuntivo. En este caso, he utilizado el pretérito perfecto subjuntivo, pero se puede utilizar el presente del subjuntivo. Por ejemplo, ¡Ja! Otra vez, el cielo está oscuro. ¡Ah! Es posible que llueva. Estoy expresando una duda. No tengo total seguridad de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, hispanófilos, utilizo el subjuntivo. ¡Bien, Vicente! Es posible que ya lo hayan entendido. La siguiente estructura de probabilidad es posiblemente, o probablemente. Son muy parecidas a las anteriores, y también estamos expresando duda. Usamos el subjuntivo. Como estamos expresando esa duda, no tenemos total certeza de lo que estamos diciendo. Vamos a utilizar el subjuntivo. Probablemente, lo entendáis mejor si os pongo varios ejemplos. Que ya he puesto uno, pero bueno. Probablemente, 2018 haya sido el mejor año de todos. ¡Espera, espera! No os olvidéis de darle a Me Gusta a este vídeo, antes de continuar. Probablemente, no lo hayan hecho. Es posible que sí lo hayan hecho. Y ahora os quiero enseñar una estructura diferente. Pero que, del mismo modo, expresa incertidumbre. Expresa una duda. Esta construcción es, puede que. Puede que. Cuando utilizamos puede que, estamos expresando que no estamos seguros de algo. Puede que estemos seguros, o puede que no estemos seguros. Pero existe una duda. Por lo tanto, continuaremos con el subjuntivo. Puede que no lo hayáis entendido. Así que, os voy a poner un ejemplo. Puede que no salga esta noche. Me duele un poco la garganta. Puede que mis amigos se enfaden, pero me da igual. Puede que mañana ya esté mejor. Puede que tres ejemplos sean suficientes. ¿No? Bueno, pues básicamente, lo que os quiero decir, es que cuando expresamos una duda segura, una duda real, que existe, utilizamos el subjuntivo. Y ahora, os quiero enseñar dos construcciones, en las que podemos utilizar el subjuntivo. ¿O no? Y estas construcciones son, quizá, o quizás, y tal vez. Y seguro que me vais a preguntar. ¡Ey, Vicente! ¿Y cuándo utilizo quizá, o quizás? Pues normalmente, la verdad es que no existe mucha diferencia, en español. Pero yo diría que utilizamos quizás, con S, quizás, cuando lo que viene después, empieza por una vocal. Por ejemplo, Quizás encuentre trabajo este año. Quizás estéis aprendiendo algo nuevo con este vídeo. Cuando el siguiente verbo que viene después de quizás, quizás estéis aprendiendo, o quizás encuentre trabajo, si empieza por una vocal, como la E, pues yo pondría la S. Si no, podéis utilizar, si empieza por una consonante, podéis poner quizá. Aunque los españoles, la verdad es que no nos paramos a pensar mucho en esto. Y de hecho, mucha gente no te puede dar una explicación, porque no... es algo que no... Sí, que lo decimos, pero no lo pensamos mucho. Es verdad, ahora que lo pienso. Puede que tengamos que pensar más en lo que decimos. ¿Y por qué os he dicho que con quizá...? Bueno, vamos a decir a partir de ahora, quizás, para no decir los dos. Quizás y tal vez, podemos utilizar el indicativo también. Bueno, pues os lo voy a explicar bien. Con quizás y tal vez, a veces, podemos utilizar el indicativo. Sí, es cierto. Pero, el indefinido o el imperfecto. Quizá fueron unos ladrones los que robaron el cuadro. O tal vez, ayer se acostaron tarde. Podemos utilizar el indefinido o el imperfecto. Sí, que son parte del indicativo. Muy bien, pero normalmente, cuando expresamos una duda, utilizamos el subjuntivo. Quizás Alberto llegue tarde otra vez. Yo tengo una duda, una probabilidad, de que Alberto va a llegar tarde. Por eso digo, quizás llegue tarde. Si yo supiera que Alberto va a llegar tarde, no diría quizás, porque no tendría una duda. Estaría 100% seguro. En ese caso, yo diría, por ejemplo, va a llegar tarde. O Alberto llega tarde, como siempre. No utilizamos el subjuntivo. Pues entonces, con es posible que, es probable que, probablemente, posiblemente, y puede que, utilizamos el subjuntivo siempre. Pero con quizás, o tal, quizá, y tal vez, no siempre. No siempre. ¡Vicente! ¿Y qué pasa si hablamos en pasado? Pues si queremos hablar en pasado, utilizaríamos el pretérito imperfecto del subjuntivo, para expresar un pasado. Por ejemplo, Puede que lo hiciera anoche. No lo sé, pero ya estaba así cuando llegué. Era probable que aprobara el examen. Había estudiado mucho. Estamos expresando pasados. Era probable que aprobara el examen. Estamos expresando un pasado. Era probable que... Por lo tanto, utilizamos el pretérito imperfecto del subjuntivo. ¿Queréis saber cómo se forma el subjuntivo y cuándo se usa? Pues justo por aquí, os voy a dejar un vídeo, para que podáis verlo. Y ahora, os voy a contar un secreto. Por si no queréis utilizar el subjuntivo, sois un poco vagos, y queréis utilizar el indicativo. Pues bien, podemos expresar probabilidad, con el indicativo, con a lo mejor e igual. Yo optaría por a lo mejor, porque igual es un poco coloquial. Básicamente, si decís igual, es una forma coloquial de decir quizás. Pero, con el indicativo. A lo mejor llueve hoy, no estoy seguro. A lo mejor llueve, indicativo. Si no queréis hacer vuestra vida más difícil, y queréis ir a por el indicativo solo, podéis utilizar a lo mejor o igual. Y... no es necesario ver este vídeo. Pues sí, porque siempre hay que aprender cosas nuevas. ¿Os ha gustado el consejo? ¿No queréis utilizar el subjuntivo? A lo mejor, o de forma coloquial, igual. Igual ya habéis aprendido un poco más. Indicativo. Más fácil, ya está. Y no os enseño nada más, me voy, no sé. ¿Es posible enseñar español en YouTube? ¿Es posible enseñar español en YouTube? ¿Por qué utilizo infinitivo después de es posible? ¿Es posible enseñar? ¿Por qué? ¿Por qué utilizo el infinitivo? Quiero que escribáis en los comentarios, ¿Por qué creéis que utilizo el infinitivo después de ¿Es posible enseñar español en YouTube? Y en los comentarios vamos a ver las respuestas. ¡Pues espero que te haya gustado este vídeo! ¡Me alegra mucho que hayas aprendido! ¡Ah! ¡Deseas con el subjuntivo! Vale, vale, vale. Aquí estamos expresando probabilidades. Pues es probable que hayas aprendido mucho en este vídeo. Probablemente le des a Me Gusta, o probablemente no. No lo sé con certeza. Pero, a lo mejor, te ha gustado el vídeo. ¡Anda! Indicativo. Así que, dale un like súper grande, y no olvides suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito al canal, ya eres un hispanófilo, no olvides activar las notificaciones para recibir todos los vídeos de este curso del subjuntivo, y muchos vídeos más que voy a seguir subiendo al canal. Y si tienes cualquier pregunta, o cualquier sugerencia, aparte de esta duda que os he planteado con el infinitivo, no olvidéis escribir un comentario, que siempre, absolutamente siempre, os voy a contestar a todos los comentarios que dejéis justo debajo. Y eso es todo, amigos. Espero que hayáis aprendido mucho. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.